Hola, soy Tom. Estoy aquí para guiaros a través de estos vídeos de formación. En este vídeo estaremos trabajando con la matriz multizona de la serie MTX. Debido a la gran cantidad de contenido, dividiré este vídeo en partes. En esta ocasión, hablaremos de los dispositivos periféricos que se pueden conectar al MTX. ¿Cuáles son estos dispositivos periféricos? Tenemos el micrófono de avisos Audac APM, el micrófono de avisos con control táctil MPX, la unidad de relé ARU, los controles de audio y zona de pared MWX65, los controles de zona de pared MWX45, el zócalo de pared de línea WLI y el zócalo de pared de micro WMI. Empezaremos con los micrófonos de avisos Audac, MPX y APM. El MPX es un micrófono de aviso desarrollado exclusivamente para la serie MTX. Tiene un diseño moderno con panel táctil de cristal que aporta la apariencia adecuada que necesita el escritorio de nuestros usuarios. El MPX no es programable, pero tiene la capacidad plug and play. Los niveles del tono de aviso y micrófono son ajustables y dispone de un cable de 2 metros que nos permite conectarlo a la central de conexiones. Y desde esa central de conexiones podemos alcanzar distancias de hasta 300 metros usando un cable estándar, CAT5 o superior. El APM, por otro lado, es completamente programable con la función añadida de archivos de voz y temporizador cuando lo combinamos, por supuesto, con el APC100. Pero hablaremos de esto en un vídeo posterior. Pasemos ahora al control remoto de audio y dispositivos. Audac dispone del zócalo de pared para entrada de línea WLI-18 y el zócalo de pared para entrada de micro WMI-18. El MWX45 es un controlador básico de zonas de pared con control de volumen y selección de entrada. Mientras que el MW65, aparte de control de volumen y selector de entrada, tiene las siguientes funciones adicionales. Control de graves, agudos, dos entradas de línea conjuntas y entrada de micro en la cual podemos activar o desactivar la alimentación phantom. Todos estos dispositivos de los que acabo de hablar pueden ser conectados a través de un cable estándar CAT5 hasta una distancia de 300 metros, sin necesidad de ninguna alimentación extra. Cada zona puede usar hasta dos entradas de audio remotas, de tal manera que podemos emplear las siguientes combinaciones. Y debido a su bajo consumo energético, se pueden añadir varios MWX45 a cualquiera de estas combinaciones. Así que si te gustaría saber más sobre estos productos, visita audac.eu barra education.